Hola, soy el Dr. Boris Pavón, neurocirujano y neuroradiólogo intervencionista y vamos a hablar hoy de lo que se denomina ACV, accidente cerebrovascular. El ACV es también conocido con el nombre de enfermedad cerebrovascular, con el nombre en inglés de stroke y con el nombre cotidiano de trombosis o derrame cerebral. Se produce cuando una región del cerebro se queda con una mala oxigenación. Eso es producto de dos cosas, o de un fenómeno obstructivo en donde la sangre no alcanza a llegar hasta ciertos territorios en el cerebro, como consecuencia de una obstrucción, sea un trombo o sea la presencia de grasa de una placa arteriosclerótica, o en segundo lugar como consecuencia de una ruptura de ese vaso sanguíneo. El evento más frecuente en el 85% de los casos es el evento obstructivo, lo que la gente conoce con el nombre de trombosis cerebral. El 15% restante es consecuencia de una ruptura vascular, lo que la gente conoce con el nombre de derrame cerebral. Dependiendo de la localización y en donde se produce o la obstrucción o la ruptura, el paciente puede presentar unos signos y síntomas neurológicos. De ahí la importancia de actuar rápido frente a la sospecha de un accidente cerebrovascular. Y si utilizamos esta palabra rápido, podemos de una u otra forma preguntarnos rápido. R. El paciente ríe, es decir, tiene una simetría facial. A. El paciente abraza, es decir, el paciente tiene un déficit que afecta medio lado del cuerpo, tiene limitación para la movilidad. P. El paciente pronuncia, es decir, el paciente tiene un trastorno del lenguaje que le impide o le incapacita para entender lo que las otras personas le dicen o tiene dificultad para hacerse entender. Y. Inconsciente. El paciente tuvo pérdida o no de la conciencia. D. Descoordinación. El paciente tiene una inestabilidad para la marcha, marcha hacia los lados. O. Síntomas oculares. Ojo, actúa rápido. Segundo. ¿Quiénes son más susceptibles a padecer un accidente cerebrovascular? Tradicionalmente, se ha asociado la presencia del accidente cerebrovascular con las personas de edad avanzada, mayores de 65 años. Sin embargo, y como consecuencia del ritmo de vida que llevábamos las personas de menor edad, cada vez se encuentran más pacientes jóvenes con accidente cerebrovascular. Como consecuencia del abuso de sustancias, como consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas, o incluso en la época actual como consecuencia del COVID-19. Muchos pacientes jóvenes están presentando trombosis o eventos cerebrovasculares a edades tempranas. Los niños incluso pueden sufrir un evento cerebrovascular cuando se asocia a enfermedades sistémicas o enfermedades del tejido, de los tejidos conectivos que pueden tener la manifestación como un accidente cerebrovascular. Tercero. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos disminuir la tasa de accidente cerebrovascular? Aquí es muy importante hablar de los factores de riesgo que llamamos nosotros modificables. Hay algunos que son no modificables, como nuestra carga genética o nuestros factores biológicos, los cuales no podemos modificar. Pero en cuanto a los factores modificables, esto nos hace pensar que hasta el 80% de los accidentes cerebrovasculares pueden ser evitables. Primero, el uso de tabaco. Hay que evitar al máximo, al máximo el consumo del tabaco o de cigarrillo. Segundo, control estricto en las cifras de presión arterial, sobre todo cuando ya hay un diagnóstico de hipertensión arterial. Debemos evitar esto para evitar los fenómenos de ruptura o de trombosis a nivel de los vasos intracraniales. Tercero, el sobrepeso y la obesidad. Es muy importante mantener un adecuado índice de masa corporal, evitar el sobrepeso para que nuestro organismo funcione de la manera más adecuada y evite la acumulación de grasa y de placa terosclerótica. Cuarto, el sedentarismo. Practicar una actividad física por lo menos 150 minutos a la semana es fundamental para mejorar nuestros niveles de colesterol, para mejorar nuestras constantes vitales y evitar así entonces la presencia de la gente cerebrovascula. Como lo mencioné anteriormente, un adecuado control de las cifras de colesterol y adecuado control, si usted es diabético o tiene tendencia a la diabetes, tratar de controlar adecuadamente sus niveles de glicemia sanguínea. Si logramos controlar estos factores de riesgo, como les mencioné, hasta el 80% de los casos son prevenibles los accidentes cerebrovasculares. Otro factor muy importante son los problemas del ritmo cardíaco, por lo tanto consulte muy bien a su médico de cabecera, si es un médico cardiólogo con su cardiólogo, si es un médico internista con su médico internista.